en el noreste. Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia y también gracias Hiroko por presentarme. Bueno, el título de mi presentación es muy descriptivo y yo creo que todo el mundo ya sabe de qué voy a hablar. Y antes de comenzar, quisiera preguntar al público si tienen familiares en Estados Unidos o si tienen familiares en otro país. A ver, yo también. Bueno, sabemos que cuando la gente emigra a otros países, surge la necesidad de regresar. Aunque no regresa de manera definitiva, hay necesidad de por lo menos ver de vez en cuando a sus seres queridos. Y sabemos que en Estados Unidos viven muchísimos mexicanos. La semana pasada se publicó el resultado del censo 2010 en Estados Unidos. Y esta vez la población hispana se convirtió en la minoría más grande de Estados Unidos. Y sabemos que la mayoría de esos hispanos son de origen mexicano. Por ejemplo, en el censo de 2006, el número de hispanos eran 44.3 millones, y de los cuales 28.3 eran de origen mexicano. Y la mayoría de esos, esta población de origen mexicano vive en primer lugar en California, y también otros muchos se concentran en el estado de Texas. Y bueno, ¿por qué la migración, la población de origen mexicano en Estados Unidos ha aumentado? Básicamente hay dos formas, porque nacen los hijos de migrantes mexicanos, y también porque siguen viajando los mexicanos hacia Estados Unidos de distintas modalidades. Algunos van de manera legal y otros van sin documentos. Bueno, pero hoy me gustaría hablar básicamente del flujo de esta gran población de origen mexicano, residente en Estados Unidos, hacia nuestro país. Y sabemos que en el periodo vacacional de verano, invierno, de hecho en la Semana Santa, vienen muchos paisanos. ¿Y quiénes son paisanos? En primer lugar, son migrantes mexicanos que ya llevan décadas viviendo en Estados Unidos y que establecieron su vida en el país receptor. En segundo lugar, estos paisanos se componen de migrantes temporales que trabajan, por ejemplo, en los campos agrícolas de Estados Unidos, y cuando termina el ciclo agrícola, regresan a sus países, a sus lugares de origen. Y otro grupo importante de los paisanos son ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, o sea, hijos de migrantes mexicanos. Bueno, conforme… a medida en que la población de origen mexicano en Estados Unidos ha aumentado, este flujo de los paisanos hacia México se ha convertido en un fenómeno masivo. Y porque en los años 80, muchos mexicanos lograron legalizar su estatus migratorio, y también gracias al nuevo estatus migratorio, tiene más facilidad de viajar a México. y también este flujo de mexicanos hacia México ha aumentado, porque están yendo más mexicanos hacia Estados Unidos, y por lo tanto regresan más. Y bueno, para atender este gran número de paisanos, el gobierno mexicano creó un programa llamado Programa Paisano en 1989. Es para facilitar la entrada de los paisanos a nuestro país, y también para facilitar el tránsito dentro del territorio nacional. Bueno, en las sesiones anteriores ya habían hablado de la relación entre el noreste y Texas, desde la mirada histórica, y otros colegas hablaron de esta relación entre dos regiones, a través de enfocarse en las actividades económicas. En la semana pasada, mi colega doctor Efraín Sandoval, habló de la relación entre el noreste y Texas, a través del viaje que hacen los regiones montanos a San Antonio, para consumir, hacer compras en el sur de Texas. Pero hoy me gustaría hablar de las interacciones sociales y vínculos entre el noreste y sur de Texas, no solamente sur de Texas, y otras regiones de Estados Unidos, a través de este fenómeno de movilidad de regreso. Bueno, también quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la importancia de este fenómeno de movilidad. Bueno, en cuanto al orden de presentación, primero voy a explicar brevemente las características generales de estos flujos de los paisanos hacia México, a través de un estudio cuantitativo. Y en la segunda parte voy a hablar muy rápidamente sobre la población de origen mexicano en el sur de Texas y su relación con el noreste. Y en la tercera parte voy a hablar del estudio de caso. Bueno, hice un trabajo de campo en el año 2009 en el municipio de Los Ramones y visité varios pueblos de origen de los migrantes mexicanos. Y voy a hablar de este caso. Y para finalizar, voy a hablar de algunas reflexiones. Bueno, hay tres estudios cuantitativos es muy importante que nos ilustra las características de los flujos de los paisanos a México en periodo vacacional. Por ejemplo, EMIF, Norte, estudio, otro estudio es evaluación del programa paisano. Y tercer estudio es estudio del turismo fronterizo en México, realizado por el Colegio de Frontera Norte. Bueno, hoy voy a hablar básicamente de este segundo estudio cuantitativo. Bueno, aquí los datos nos explican que en los últimos años, en la última década, ha venido bajando, reduciendo el número de los paisanos que visitan a México en la temporada navideña. Por ejemplo, en 2004, visitaron cerca de un millón de paisanos a México, y 2005, 2006 también, pero desde 2007 bajaron mucho. Por ejemplo, 2008, solamente entraron 669,000 paisanos. Y bueno, aplicaron la encuesta en las grandes ciudades fronterizas y también algunos aeropuertos principales del país. Y bueno, la temporalidad de la aplicación de la encuesta fue desde entre la segunda mitad de noviembre y hasta el 23 de diciembre. Bueno, ahora voy a hablar del resultado de la encuesta de paisanos en temporada navideña, 2008. Aplicaron cerca de 10.000 ecuestionarios, pero lo curioso de este resultado es que la mayoría de los paisanos eran migrantes ya establecidos en Estados Unidos y que viajaron a Estados Unidos con documentos, con estatus legal. Y también otro grupo importante de esos paisanos eran migrantes temporales. Bueno, la mayor parte de esos migrantes temporales eran indocumentados y algunos sí tenían residencia permanente y otros también tenían visas temporales. Y también un pequeño grupo eran méxico-americanos, o sea, ciudadanos estadounidenses nacidos de origen mexicano. Bueno, entonces uno preguntaría ¿por qué vienen tantos paisanos a México y tantos migrantes a México? El motivo dominante de sus viajes a México es ver a familiares y amigos y bueno, también participar a fiestas, eventos sociales es otro motivo importante, pero tanto los migrantes establecidos como migrantes temporales vienen para ver a sus familiares y amigos. Bueno, otros aspectos relevantes es que la mayoría de esos paisanos son casados y los migrantes establecidos tienden a viajar a México con sus familias y migrantes, en cambio, migrantes temporales tienden a viajar solos. Y en cuanto a medio de transporte, los migrantes establecidos viajan preferentemente en carros y migrantes temporales viajan en avión. Y en cuanto a la procedencia, la mayor parte de los paisanos vienen de California y Texas ocupa el segundo lugar de la procedencia de los paisanos que visitan a México. Y bueno, ahora, ¿hacia dónde viajan los paisanos? Bueno, esto varía dependiendo del tipo de migrante. Por ejemplo, migrantes establecidos, muchos viajan a Michoacán, Jalisco, Guanajuato, los estados del occidente del país que ha enviado numerosos mexicanos hacia Estados Unidos desde hace ya cerca de 100 años. Y en cuanto a migrantes temporales, también viajan a Michoacán, Guanajuato y Jalisco, pero lo importante es que muchos son originarios de Puebla, Distrito Federal, Estado de México, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, son los estados que recientemente están enviando sus habitantes hacia Estados Unidos. Bueno, ¿qué tiene que ver este fenómeno de movilidad de regreso de los paisanos? con región noreste. Bueno, aquí, esta región tiene cuatro entradas muy grandes, muy importantes de los paisanos. Por ejemplo, Nuevo Laredo ocupa el primer lugar, ocupó primer lugar en el ingreso de los paisanos en temporada navideña de 2008. Y luego, también, por Reynosa, Matamoros y Piedras Negras entran muchos paisanos. En ese sentido, región noreste, noreste es una región de tránsito de los paisanos que viajan hacia centro o de la República Mexicana. Pero también sabemos que esta región tiene sus paisanos, sus migrantes en diferentes partes de Estados Unidos. Por ejemplo, aquí, cuando hablamos de la región histórica de migración, uno se imagina de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Zacatecas, pero región noreste también tiene localidades, municipios que ha enviado su gente desde primeras décadas del siglo XX hacia Estados Unidos. Pero en el caso de algunos municipios y localidades fronterizas, la migración hacia Estados Unidos comenzó en realidad desde la primera, no, perdón, desde la segunda mitad del siglo XIX. Y de hecho, hasta, bueno, también Texas actualmente ocupa en segundo lugar en cuanto a la concentración de la población de origen mexicano, pero hasta los años 50 ocupaba primer lugar. En ese sentido, noreste y Texas fueron una región muy importante en el fenómeno de migración de México hacia Estados Unidos. Bueno, este, la región, digamos, que tiene mayor nexo, mayor vínculo con el noreste y con el fenómeno de migración del noreste es sur de Texas. Por ejemplo, algunos medios de comunicación o en las revistas del sur de California usan los siguientes términos, por ejemplo, Mexamérica o Serena Country, porque ahí piensan que es una región de méxico-americanos y de hecho hay un alto porcentaje de población de origen mexicano y también en cuanto a apellidos de méxico-americanos es muy interesante. Aquí, en el sur de Texas, por ejemplo, en San Antonio, hay muchos méxico-americanos que tienen apellidos originarios del noreste, pero esos mismos apellidos no se observan tanto, por ejemplo, en Los Ángeles. Entonces, el vínculo histórico entre el sur de Texas y la región noreste también se observa hasta la fecha y sabemos que antes del establecimiento de frontera actual de México y Estados Unidos, Texas formaba parte del noreste de México y también primeros méxico-americanos eran norestenes y también hubo migración importante del noreste hacia el sur de Texas y por lo tanto la población de origen mexicano en el sur de Texas ha venido creciendo. bueno, cuando hablamos de la población de los méxicos americanos pensamos que son hijos de migrantes mexicanos o sea, hijos de aquellos que cruzaron la frontera pero el primer grupo de México americano en el sur de Texas no eran aquellos que atravesaron cruzaron la frontera más bien la frontera los atravesó ¿no? Entonces esto es algo muy interesante del caso del noreste y Texas porque si hablamos de méxico americanos originarios de Jalisco su formación no es tan antigua como la formación de méxico americanos originarios del noreste del país y también bueno los norestenses se fueron a Texas y luego trabajaban en los campos de cultivos de algodón y de de otras de frutas y verduras y también trabajaban en los ranchos y en una temporada estaban en los campos de cultivos de algodón y otra temporada viajaban los campos de cultivos de otras verduras pero el trabajo en los campos en Texas era muy pesado y además no eran muy bien pagados comparando con otros estados entonces mientras ellos estaban circulando diferentes partes de Texas y otros estados de la Unión Americana buscaron oportunidad de mejores empleos en los estados muy lejos de la frontera por ejemplo una parte de los texanos originarios de Noreste de México se fueron hasta estado de Washington y ahí formaron primera comunidad México Americana entonces podemos imaginar que los norestenses viajaban más allá de la frontera y luego también viajaron diferentes puntos de la Unión Americana Bueno ahora voy a hablar del estudio del caso de los Ramones Bueno es el municipio más joven del estado de Nuevo León y fue fundado en 1915 pero antes una parte del municipio pertenecía al municipio de Cerrarbo y otra parte a Cadereyta y en 2005 ahí vivían cerca de 6.000 habitantes pero en el resultado en el conteo el censo de población y vivienda de 2010 solamente tiene 5.300 habitantes Bueno entonces tiene menos población ahora pero eso no significa que se fueron a otro lugar podemos imaginar que se fueron a otro lugar por la cuestión de seguridad o simplemente no fueron aplicadas las encuestas de manera correcta y bueno en el municipio de los ramones el fenómeno de migración comenzó desde primeras décadas del siglo 20 y encontré un dato el primer dato histórico de migración hacia Texas en 1918 un habitante rechazó el cargo de juez auxiliar del municipio porque tuvo que erradicar en Texas eso fue el primer dato de migración pero hablando con la gente me di cuenta de que la migración hacia Estados Unidos pudo haber comenzado antes de la fundación del municipio y también otro dato muy importante del municipio de los ramones es que es un municipio que tiene la más alta intensidad de emigración hacia Estados Unidos en el noreste y también en Nuevo León según un trabajo estadístico que hizo un investigador en el año 2007 y por eso me interesó visitar los ramones y como había comentado realicé el trabajo de campo de julio hasta diciembre de 2009 y sí he mantenido comunicación con algunos habitantes y también migrantes originarios de los ramones pero en el año 2010 no regresé espero que este año pueda regresar para actualizar los datos y bueno municipios se puede dividir digamos en tres zonas o tres regiones en el sur la actividad económica más importante es la agricultura en el centro hay agricultura ganadería y también comercio y pequeña industria por ejemplo fabricación de muebles pero en el norte tradicionalmente la gente se ha dedicado a la ganadería la agricultura también sí había pero por la falta del sistema de riego tiene que depender de la lluvia entonces la agricultura era una actividad muy inestable entonces la gente se dedicaba a ganadería y otra fuente de ingreso muy importante es remesas y también el dinero que traen los paisanos a sus lugares de origen cuando vienen a México bueno cuando visité a los pueblos de origen de los migrantes en el norte del municipio me llamó la atención a pesar de que son pequeños pueblos porque esos pueblos muestran dos realidades de las sociedades rurales de México por ejemplo en una temporada no se ve algunas actividades sociales relevantes ni siquiera se ve tantas personas caminando en la calle pero lo más interesante es que hay muchos pueblos que tienen casas de lujo y casas muy grandes pero casas que están construidas no de forma tradicional sino de otro estilo arquitectónico parecen casas que están en las zonas residenciales de Nuevo de Monterrey y bueno pero el silencio y pocas actividades de los pueblos siguen desde marzo hasta octubre pero la cosa cambia cuando comienza invierno bueno aquí este muestro un dato muy interesante del número de habitantes y número de casas que están en el norte del municipio bueno en el norte del municipio viven alrededor de 1.800 habitantes vivía en 2005 y pero este número de en cuanto a número de viviendas había 1.438 viviendas de las de las cuales 569 eran casas habitadas pero el número de viviendas de uso temporal era mayor que el número de viviendas habitadas los pueblos que están en color rojo son viviendas son los pueblos que tienen digamos más casas que habitantes por ejemplo de pueblo de oriente aquí tiene 152 habitantes y 46 familias pero el número de viviendas eran 201 y 46 como tiene viven 46 familias 46 viviendas estaban ocupadas pero 122 casas se usaban de manera temporal bueno qué cómo podríamos hablar de las casas de uso temporal bueno cuando los encuestadores del Inegi visitan alguna localidad y encuentran una casa que parece que no vive nadie y los encuestadores tienen obligación de preguntar por lo menos dos vecinos para confirmar si estas casas esta casa está deshabitada no vive nadie o a veces viene alguien entonces se clasifica de esta manera bueno muchas de estas casas en invierno están ocupadas porque vienen paisanos desde diferentes lugares de Estados Unidos por ejemplo hay muchas camionetas con placas de Estados Unidos circulando en las calles de los pueblitos pequeños y también por ejemplo como ustedes ven en la foto que está en la parte inferior los jóvenes y los niños andan todo el día con cuatro motos en las calles del pueblo es una de actividades favoritas de esos jóvenes mexicanos y también se organizan fiestas familiares y también fiestas comunitarias y también abren restaurantes y otros negocios que estaban cerrados en verano y en la primavera bueno este cuando yo pregunté con dos señores que fueron migrantes y en el momento de entrevista en el 2009 tenían sesenta y tantos años me explicaron que desde los años 50 comenzaron a irse muchas personas de los pueblos del norte hacia Texas primero bueno antes sus abuelos sus padres también viajaban a Texas para trabajar pero no tanto como los años 50 bueno los años 50 hubo una sequía muy fuerte y prácticamente acabó actividades en el campo en el norte del municipio entonces eso dificultó el trabajo en los campos y la gente tuvo que ir hacia Estados Unidos y también en esa época había un programa bracero que facilitaban trabajos legales para los mexicanos en Estados Unidos y bueno esos primeros migrantes que fueron hacia los migrantes que se fueron de manera masiva en los años 50 como los texanos viajaban de los campos a otros campos de cultivo de una temporada estaban piscando uva y en otra temporada fresas y luego en el siguiente mes piscaban lechuga y viajaban muchos estados de la Unión Americana en una conversación con dos señores aparecieron y yo fui marcando los estados que ellos comentaban que ahí estuvieron bueno son estos estados bueno son bastante verdad Alabama Michigan Minnesota Nebraska Norte de Dakota Wyoming Oregon Washington estado de Washington California y Arizona y también Texas bueno lo que me comentaron este tanto los habitantes de los ramones y como los migrantes era que bueno primero andaban en los campos de cultivo de verduras o de algodón pero luego este encontraron buena oportunidad de empleo en Washington estado de Washington a través de los texanos de origen mexicano bueno este como había comentado que el trabajo en los campos agrícolas en Texas no es nada fácil entonces este cuando encontraron la oportunidad de trabajar en los campos en otro estado este agarraron esta oportunidad y de hecho este cuando se fueron primeros migrantes ramoneses hacia Washington otros muchos siguieron pero consiguiendo tarjeta verde green card que aseguraba desidencia permanente en Estados Unidos y hoy en día este gracias a esos primeros dicen pasaporteados pasaporteados se refieren a aquellos migrantes que viajaron con residencia permanente bueno gracias a esa generación hoy en día muchos hijos y jóvenes ramoneses pueden viajar a Estados Unidos de manera alegar bueno este cuando yo preguntaba con los señores y también con los jóvenes ramoneses que viven en el norte del municipio me costaba mucho trabajo donde viven o donde vivían cuando uno piensa que uno debe de vivir un solo lugar pero cuando hablaba cuando escuchaba su historia de viva aparecían muchos lugares como lugares de residencia por ejemplo un señor me decía yo nací en los ramones pero cuando tenía 18 años fui al sur de Texas para trabajar y luego fui a muchos estados piscando diferentes productos después me fui a estado de Washington ahí nacieron mis hijos pero luego compré una casa en el sur de Texas me convenía esto para viajar muy seguido a mi pueblo de origen en los ramones y también para ver a mis familiares mis hijos en Washington y lo impresionante es que ahora él es habitante de los ramones y también conocí un chico que todo el tiempo que hablaba pensé que era originario de los ramones pero luego me dijo mi papá trabajó casi toda su vida en Washington y ahí nací y luego terminando esta fiesta ya me voy a Washington para seguir estudiando en la universidad pero todo el tiempo yo pensé que era un chavo de ahí entonces cuando hablamos de los ramones muchas veces tiene por lo menos tres lugares de residencia por ejemplo un lugar de residencia está en Washington o Nebraska y otro lugar de residencia está en el sur de Texas y tercer lugar de residencia es en los ramones entonces estos tres tipos de lugares forman digamos una comunidad para ellos bueno cuando pensamos que la comunidad pensamos que la comunidad debe de estar en un lugar retirado de la civilización pero no para los ramoneses la comunidad se componen de estos tres lugares de residencia y los académicos hoy en día utilizamos un término comunidad transnacional y de cierta manera esos tres lugares de residencia de los ramoneses forman una comunidad transnacional que han sido desarrollados a lo largo de la historia de migración bueno cuando hablamos de migración pensamos que la gente sale de un lugar luego se queda ahí y luego ya no se mueve pero hoy en día la gente después de haber viajado a un lugar de ahí sigue viajando en el caso de los ramoneses por ejemplo uno que se fue a Washington permaneció ahí por años pero después entrando otra etapa de ciclo de vida viaja a otro lugar por ejemplo al sur de Texas o a Washington a los ramones y bueno entonces ustedes pueden imaginar que imaginar circulación o diferentes movilidades de los ramoneses entre Washington sur de Texas y los ramones bueno para ellos los viajes periódicos viajes que ellos hacen periódicamente a los ramones tienen un significado muy importante porque el lugar de origen sigue jugando funciones sociales muy importantes para los migrantes méxico-americanos y para los habitantes de los municipios de los ramones bueno este hay diferentes formas de regresar a los ramones por ejemplo en el caso de los migrantes jubilados regresan a sus pueblos de origen cuando ya están jubilados y cuando terminan su ciclo migratorio y también otros muchos a pesar de que aún no están jubilados viajan los ramones y porque los que trabajan en los campos agrícolas en el estado de Washington y otros estados en invierno no tienen muchas cosas que hacer y entonces solicitan pensión de desempleo luego viene con toda la familia a los ramones y también otros migrantes que los migrantes que no trabajan en el sector agrícola por ejemplo trabajan como profesionistas y otros trabajan en construcción y servicio viajan muy seguido a los ramones porque por ejemplo en la temporada de vacaciones en invierno pueden tener dos o tres semanas libres y también visitan los ramones fines de semana los ramoneses que viven en el sur de Texas para ellos es muy fácil venir hasta acá fines de semana bueno era fácil venir fines de semana y también algo muy importante que quiero enfatizar en cuanto a la forma y ruta de regreso es que no estamos hablando solamente del flujo de regreso de los migrantes sino que los mexicanos también acompañan a sus padres emigrantes a este viaje también cuando sus padres o abuelos migrantes regresan de manera definitiva a sus pueblos de origen tienen un motivo más para que ellos también viajen a a a a a a bueno y ahora este voy a hablar de motivos y actividades y también impacto de de esta movilidad de regreso de los paisanos a los ramones bueno como había comentado que muchos viajan para ver a sus familias y qué significa eso bueno están fortaleciendo lazos familiares sociales a través de este viaje y también este estaría bien que uno viaja por gusto no este yo tengo tiempo libre tengo vacaciones por eso se me ocurre ver a mis papás pero en realidad no es así este muchos migrantes este de cierta manera viajan para cumplir obligación familiar porque fueron inculcados de esta manera este por ejemplo para ellos ser buen padre ser buen esposo o buen hijo implica ver físicamente a sus seres queridos entonces sienten obligado independientemente de que quieren hacerlo hay una presión social que les estimula a los migrantes viajar físicamente a sus lugares de origen para ver a sus seres queridos y también como había comentado que el retorno definitivo de un familiar fomenta el retorno temporal o visita de regreso de otros miembros de familia por ejemplo a lo mejor para adolescente méxico-americano no es tan interesante venir a México en cada vacaciones pero cuando su papá migrante decide regresar de manera definitiva a los ramones ahora le toca a ese joven venir a México con su familia en cada vacaciones bueno también este durante vacaciones digamos este los paisanos tratan de mantener la familia extensa la familia extensa fue fragmentada por la migración y por la separación física pero durante la temporada vacacional en sus lugares de origen la familia extensa se vuelve visible entonces este el regreso que hacen los paisanos este contribuyen este digamos mantenimiento de la familia grande bueno este cuando hay reencuentro familiar siempre hay eventos sociales las fiestas de hecho cuando estuve en el pueblo de oriente uno de los municipios uno de los pueblos del norte del municipio de los ramones este todo el día en diciembre todos los días este había fiestas por ejemplo fiesta de bautismo de alguien fiesta de 15 años de de un vecino o luego fiesta de primera comunión luego boda fiesta de cumpleaños etcétera entonces este digamos que que a esto vienen muchos familiares porque que es es única oportunidad para ver familias de las que están diferentes lugares de México y Estados Unidos y también este para los ramones migrantes ramoneses sobre todo jóvenes y también para los niños adolescentes méxico americanos es importante venir a México en esta temporada porque ellos tienen que participar algunos ritos de paso bueno ellos vienen a hacer sus fiestas de bautismo 15 años incluso se casan para ser adultos y los méxico lo interesante es que los méxicos americanos se hacen adultos en México entonces esta movilidad de regreso este tiene están jugando un papel muy importante de la socialización de muchos jóvenes migrantes y méxico americanos de Texas y también de otros estados de la unión americana y bueno también hay un impacto importante se observa un impacto importante de la movilidad de regreso de los paisanos en las viviendas como había comentado que hay muchas casas deshabitadas y de uso temporal en los pueblos de origen de los migrantes porque muchos quieren tener sus propias casas en sus pueblos como una evidencia de su arraigo en su tierra natal y también porque tienen que ya ir preparando su retorno definitivo aunque este no es nada sencillo realizar ese sueño de regresar de manera definitiva a sus pueblos de origen porque sus esposas sus hijos no quieren aunque el marido migrante quiere estar en su lugar de origen hay diferentes interpretaciones de ese proyecto por parte de otros miembros de familia y bueno este también los migrantes quieren construir sus propias casas en sus lugares de origen para tener un patrimonio familiar que puede heredar a sus hijos y bueno como ustedes vieron hace rato los datos de muchas casas deshabitadas y de uso temporal bueno lo que está sucediendo es que hay un auge de construcción de las casas y esto está contribuyendo al surgimiento de nuevos trabajos en los lugares de origen por ejemplo tradicionalmente esos pueblos en esos pueblos la ganadería era una actividad sumamente importante pero ahora este hay gente que tiene negocios de venta de material de construcción y también en temporada de en invierno los albañiles tienen más trabajo que otras temporadas porque gracias a los paisanos que vienen a México para iniciar la obra o para vigilar la obra hay muchos trabajos relacionados con la construcción y también este como vienen muchos paisanos temporalmente aumenta el número de población en los pueblos de origen por ejemplo este yo no pude encontrar cuántos cuánto porcentaje aumenta pero en una escuela primaria de la cabecera municipal en un en la temporada normal solamente hay 100 niños en una primaria escuela primaria pública pero en invierno este son 200 este alumnos bueno es de cierta manera este es un problema para el municipio porque cuando el INEGI realiza el censo normalmente aplica encuestas en verano en junio y por lo tanto este ahí no aparece el número de los paisanos que están en sus lugares de origen bueno el presidente expresidente municipal me comentó que esto es un problema muy serio porque este el censo del INEGI es muy importante para definir qué cantidad de recursos federales se asigna a cada municipio si hay pocos habitantes hay menos recursos entonces este digamos este es un problema muy importante este para 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 el para el gobierno municipal bueno como había comentado que aumenta temporalmente el número de habitantes de niños y alumnos bueno hay niños que vienen nada más unas semanas acompañando a sus papás inmigrantes pero en el caso de los hijos de migrantes que trabajan en los campos agrícolas ellos no vienen por semana sino por meses están en México desde noviembre hasta febrero o marzo entonces mientras tienen que seguir estudiando por eso este el gobierno de de estado en Nuevo León este creó un programa llamado programa binacional de educación migrante este el municipio de los ramones fue el primer municipio donde se aplicó este programa y este programa facilita este de validación de los estudios que los niños habían realizado allá en Estados Unidos y facilita reincorporar a la escuela de México y también cuando termina emite certificados escolares para que ellos se pueden reincorporar nuevamente a la escuela de Estados Unidos bueno cuando vienen los paisanos no vienen con la intención de trabajar aunque algunos migrantes vienen por meses digamos que no tienen intención de hacer alguna actividad productiva si algunos ayudan a cuidar ganados hacer un trabajito en ranchos pero gran mayoría se dedican a descansar y en ese sentido estos paisanos no son productores cuando están en México sino son consumidores entonces para ahí surge la necesidad de prever productos servicios a esos paisanos por ejemplo se abren restaurantes y también como había comentado que temporalmente hay muchos trabajos en la construcción y también los supermercados que están ubicados en la cabecera municipal tienen más trabajo más clientes en invierno que otras temporadas y también este cuando termina la temporada alta de la llegada de los paisanos también surge este digamos este nuevos empleos alguien tiene que estar cuidando las casas que se desocupan ahora hay personas que migrantes que piden a sus familiares que estén cuidando y manteniendo sus casas en cambio pagaría alguna cuota pero otros este por ejemplo contratan los habitantes de confianza que viven otras localidades del municipio de cierta manera este consumo que hacen los migrantes reactiva la economía local aunque sea de manera temporal bueno también como había comentado que se celebran muchas fiestas familiares también comunitarias y también se celebran fiestas religiosas bueno son ocasiones para reafirmar identidades hay fiestas para reafirmar identidad nacional y la misma fiesta sirve para méxico americanos para actualizar elementos mexicanos de su identidad méxico americana y para otros sobre todo jóvenes este migrantes y también méxico americanos venir a México sus pueblos de origen de los papás y actuar como siguiendo estereotipo macho es una forma de construir y reafirmar la identidad masculina y también para muchos venir a México sus pueblos de origen estar en las iglesias donde fueron bautizados es una forma de reafirmar su identidad religiosa entonces esta movilidad de regreso también sirve para enriquecer las identidades y también otro beneficio importante de fiestas es que hay una teoría sobre teoría antropológica sobre ritual cuando estamos celebrando algún rito nos separamos de los errores posiciones y relaciones sociales que son relevantes en la vida cotidiana pero durante el tiempo ritual nos transformamos en otra cosa nos alejamos de los papeles y posiciones sociales que tenemos en la vida cotidiana en ese tiempo ritual aunque en la vida cotidiana uno tenía conflictos tensiones con otros habitantes con el sector conservador de la localidad en el tiempo ritual se borra esa tensión no se siente de ahí surge sentimientos de solidaridad y también armonía social y por eso las fiestas no es nada son cosas muy importantes para construir lazos emocionales y también identitarias entre los que no emigran y los que emigraron o los que nacieron allá en Estados Unidos bueno también algo muy importante en cuanto a las fiestas y el consumo de los migrantes es que hay pequeños proyectos digamos comunitarios de que quieren captar el dinero que dejan los migrantes durante sus vacaciones para invertir en el mejoramiento de escuelas y también para mejorar la condición de la plaza que está en el centro del pueblo entonces digamos hay el consumo o se articula con el proyecto comunitario y es una forma de buscar este desarrollo local bueno para finalizar voy a hablar tres reflexiones bueno esta movilidad de regreso de los paisanos es muy importante porque sobre todo para entender la transformación de muchas sociedades rurales de México que han dependido históricamente de la migración y bueno como en el caso de muchos pueblos de los ramones están surgiendo un proceso que podríamos denominar como urbanización sin aumento poblacional el número de población no aumenta pero este los terrenos que anteriormente estaban fueron se utilizaban para para actividades agrícolas ahora este se están usando para construir las casas y también este los campos ya no están produciendo algo importante sino que los campos son espacios de consumo tanto para comprar casas construir las casas y también consumir no sé productos típicos de la región para consumir este para pagar la renta de salón de fiesta y también este pensamos que la actividad relevante importante de la sociedad rural es agricultura pero hay pueblos donde la construcción y el sector servicios están creciendo de tal manera que la actividad agrícola ya no es una actividad económica tan importante como antes bueno la segunda reflexión es que estos viajes que hacen los paisanos es una manera de construir lazos sociales culturales muy importante con la con el grupo mayoritario de la minoría más grande de Estados Unidos bueno es una forma de construir una relación la relación México Estados Unidos pero relación internacional no solamente se construye por políticos o por diplomáticos sino que la gente común y corriente pueden hacer y a ese proceso los migrantes mexicanos y los mexicanos de acá están contribuyendo y también sabemos que hay algunos proyectos y programas de desarrollo para campo mexicano para las sociedades rurales de México pero la articulación del consumo de migrantes y un proyecto comunitario de desarrollo pueden funcionar de cierta manera muy bien para las localidades de origen de los migrantes bueno esto no es un programa implementado por los políticos por los diferentes niveles de gobierno sino es un proyecto comunitario de desarrollo desde abajo bueno aquí me detengo para ahora recibir preguntas comentarios incluso críticas siempre te he querido preguntarle a alguien tan especialista en antropología acerca de las identidades básicamente aquí en el noreste no se habla claro la identidad de aquí yo le quiero preguntar las identidades más que nada mexicana en general y luego la del noreste lo que he aprendido básicamente en los cursos de aquí es que prácticamente somos más del 60 70% somos asiáticos porque pasó el hombre por el estrecho de Bering y el resto pues somos europeo el mestizaje pero el mestizaje en la época colonial fue mínima ¿por qué? porque los madres eran dominados por los ingleses los que pasaban con mucha dificultad lógico que el mestizaje fue mínimo ya tal vez después de la independencia creció o migración desde otro estado entonces hoy por internet que decimos nos dicen que la identidad es muy parecida a lo de Filipinas las canciones lloronas ese tipo de música digo es lo que sé y quiero saber su opinión bueno este bueno estudios de identidad o identidades es algo muy importante para antropología pero tradicionalmente los antroporos pensaban de la siguiente manera existe una sociedad donde habita un grupo de personas y ahí existe una cultura y por lo tanto existe una identidad entonces si pensamos de esa lógica el que nace en el que nace y el que vive en la región noreste tiene que tener o representar cultura de esta región y tiene que sentirse como norestense bueno esa hoy en día esta esta forma de pensar hablar de identidad y cultura ha sido muy criticada en la antropología y también en otras ciencias sociales otras disciplinas de ciencias sociales y más bien este hay muchos casos en que uno puede representar la identidad de identidad arraigada en un lugar donde actualmente no se encuentra y también uno puede representar la cultura o identidad japonesa a pesar de no ser no tener sangre japonesa y por ejemplo aquí en Monterrey hay muchos jóvenes aficionados de cultura popular japonesa ellos sí representan la cultura japonesa de manera muy diferente de lo que representamos nosotros o lo que representa allá en Japón pero hoy en día en la era de globalización están fluyendo muchos elementos culturales de diferentes lugares de un país de otro y también uno viaja muy seguido entonces cada uno tiene que estar encontrando una forma de hablar de su identidad o sus identidades pero con relación al otro que está frente de mí frente del uno por ejemplo yo no tengo necesidad de representar mi identidad japonesa frente de mi paisano japonés que está aquí pero a lo mejor mi propio paisano que está en Japón tiene que hablar fuertemente de su identidad japonesa para oponerse de un japonés que ya lleva muchos años en México ¿verdad? entonces de esta manera con relación al otro con quien está hablando uno construye y habla de su identidad de diferente manera y bueno anteriormente la identidad nacional era digamos estudio de identidad nacional era algo muy influenciado del nacionalismo pero cuando quitamos esta ideología o ese amor nacionalista en la cabeza de un mexicano hay muchas identidades ¿no? identidad de o de ser este jadisciense identidad juvenil o identidad o no sé de cierta clase social bueno ¿otra pregunta? Sí yo quería preguntar de los mexicanos que se van a vivir a Estados Unidos bueno y concretamente a Texas ¿depende del trabajo que encuentren es como se van a seguir relacionando con los paisanos que van y vienen y regresan o que buscan venirse al final de su vida a las raíces que tuvieron acá por ejemplo los Ramones y la pregunta es ¿qué es lo que hace que cambien esos mexicanos y que se hagan pues muy americanos y que de hecho en su trato humillan persiguen golpean golpean a mexicanos que es una misma identidad bueno este relacionando con la explicación que hice la pregunta para para el señor este bueno la identidad se representa y se construye con relación al otro pero en diferentes escenarios por ejemplo un méxico americano este supervisor del trabajo supervisor méxico americano comenta algo de manera no sé no tan adecuada a un trabajador migrante mexicano de otro estado él podría interpretar que esto es racismo aunque es una forma de 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 supervisar el trabajo o interactuar con con los empleados y y en este caso este creo que la identidad hablar de la solidaridad hispana en lugar de trabajo no es válido no más bien se ve tensión muy fuerte entre los mismos hispanos y también este bueno cuando se van los un migrante y luego ocupan un trabajo de jefe de grupo de trabajadores y luego este llaman a muchos paisanos de origen para que para que ocupen el trabajo que él había tenido antes como trabajos sencillos más pesados mal pagados y bueno ahí también este la relación entre los mismos paisanos no es jerarquía este equitativas no entonces eso esa relación jerárquica en el lugar de trabajo se influye al hablar de la identidad y también este cuando hablamos de la identidad no debemos pensar que es algo fijo yo no puedo estar sintiendo todo el tiempo toda mi vida como japonés a lo mejor de repente con relación al otro nace la identidad mexicana de mi modo no de esta manera este los mexico americanos también han transformado su manera de representar este mexicanidad por ejemplo un organizador de el organizador de fiesta festival local de un pueblo del norte del municipio él me dijo que él nació en los Ramones vivió hasta ocho años ahí luego sus papás lo llevaron pero no tenía él no tenía documento entonces se fue de mojado y luego hasta cumplir 17 años no podía legalizar su estancia luego ya ahora es ciudadano pero cada vez que sus familiares viajaban hasta los Ramones él tenía que quedarse frente de la frontera entonces él estaba muy enojado con México con el gobierno de México y con muchos mexicanos ¿por qué le pasa esto? ¿por qué nadie ayuda a él? pero después empezó a sentir más como americano pero ahora que tiene cerca de 50 años como que sintió la necesidad de recuperar sus raíces elementos mexicanos de su identidad méxico-americana entonces ahora él viene muy seguido a los Ramones y luego organiza la fiesta y promueve hace promoción de su pueblo y su fiesta entonces en su caso la idea de identidad ha sido transformando ¿no? cuando estaba en los Ramones ni siquiera a lo mejor se identificaba como ramonenses porque estaba en proceso pero él pasó en la etapa de odiar a México y luego simpatizar más la idea con la idea de ser más americano y luego ahora está encontrando un vínculo importante con su lugar de origen sin abandonar su condición de ser méxico-americano con relación a los proyectos que mencionaste ¿podrías decir algunos ejemplos y en términos de logros y éxitos eso cómo hace que si es que existe se revalorice también la comunidad sabiendo que están siendo factor de desarrollo sin depender del municipio por ejemplo o del estado bueno en el municipio de los Ramones fueron implementados como cuatro proyectos de programa tres por uno pero de hecho el repueblo de oriente aquí también solicitó un proyecto de remodelación del piso de la plaza a través de este programa tres por uno pero en un momento se suspendió porque bueno ahí dicen muchas cosas pero encontré una persona que dijo que ya para el proyecto él me dijo que no podía confiar mucho en la manera en que estaba administrando el dinero entonces eso fue en dos mil seis o siete pero lo que ellos están encontrando ahora es esta manera de organizar la venta de comida en los puestos que ponen en la plaza y luego destinar la ganancia de la venta en la inversión en la escuela entonces como que para ellos ya no es como ya no están tan convencidos de participar utilizar el programa tres por uno entonces están buscando forma de proponer proyectos de desarrollo con sus paisanos o con sus habitantes o con alguna organización no gubernamental es que como hay casos por ejemplo Zacatecanos donde el programa tres por uno funcionó de manera sorprendente pero yo conozco más casos de proyectos que fracasaron entonces no es nada sencillo hablar de programa de desarrollo a través de la colaboración de diferentes niveles de gobierno tengo dos preguntas una es una pregunta técnica ¿cómo se define paisano? porque ahí presentó muchas categorías y bueno es muy fácil definir paisano cuando tiene pasaporte mexicano con residencia en Estados Unidos pero por ejemplo las personas en México americanas ¿cómo se clasifica? ¿es este por autodefinición o este por asignación etcétera? y luego otra pregunta es sobre el retorno fue un hallazgo muy interesante e importante que el retorno puede ser por gusto por el deseo de regresar a su lugar de origen pero al mismo tiempo es una obligación para cumplir una obligación ¿no? y ahí el elemento de estar físicamente con su familia con sus seres queridos es algo que se inculca desde la infancia me pareció entonces ¿de qué manera la gente se va asumiendo esa esa obligación? bueno este al principio yo no usaba el término paisanos simplemente hablaba de la población de origen mexicano residente en Estados Unidos incluyendo los migrantes mexicanos y también migrantes legales migrantes indocumentados pero este en la definición que hace en la evaluación en la encuesta programa paisano está muy bien por por ejemplo aquí está este tres tipos de paisanos el primer tipo es migrantes mexicanos permanentes que ya llevan ya estableció su vida allá y en ese grupo se incluye mexicanos que obtuvieron nacionalidad estadounidense por naturalización y también sabemos que cuando hablamos de mexicanos este gran mayoría si sabemos que son este hijos de migrantes mexicanos pero hay otro México americano importante por ejemplo antes de que el estado mexicano este permitiera doble nacionalidad había mexicanos que este al obtener la nacionalidad este estadounidense este había perdido la nacionalidad mexicana o o simplemente no había este hecho la solicitud de recuperación de la ciudadanía entonces por ejemplo una señora que ya lleva cerca de 40 décadas en Estados Unidos viviendo en condado de Orange es esto de ella no es mexicana no es ciudadana mexicana este legalmente ahora es ciudadano estadounidense de origen mexicano pero no por nacimiento sino por este por naturalización y bueno este 40 años bueno este la idea es que yo no quería dividir estos yo no quería separar a los migrantes de los mexicanos porque es un fenómeno digamos este de carácter transgeneracional no solo incluye en una generación de migrantes o de mexicanos sino que como acompañan jóvenes adolescentes niños mexicanos y hasta abuelos migrantes entonces yo creo que el término que usan en el programa paisano me pareció importante y bueno en cuanto a la obligación de venir a México es que bueno en el proceso de socialización uno ve que como comentan los papás ¿no? quién es buen hijo buen vecino y por qué habla mal de tal familiar que no asistió a la fiesta de cumpleaños de su abuelo entonces va ubicando en su sociedad cuál es el modelo ideal de ser buen familiar ¿no? pero como había dicho este cuando los migrantes construyen casas en su lugar de origen para preparar su jubilación y también para tener patrimonio familiar cuando sus hijos ven esa casa de cierta manera ahora sienten más obligados a venir a México porque se va a heredar esas casas entonces digamos la obligación se va en algunos casos se va aumentando ¿no? la presión se va aumentando pero también sabemos que hay muchos jóvenes que de plano renuncia a cumplir esa obligación nada más cuando se ocurre viene a México pero de repente nace la idea de cumplir esas obligaciones familiares bueno entonces a mí me queda la duda de los migrantes mexicanos permanentes si en el caso de los Ramones ahí tú encontraste alguna diferencia con los que están casados con anglosajones digamos y si es el hecho de que ellos si regresan menos o más seguido o igual pues que los que no están casados de los mexicanos o mexicanas que no están casados con anglosajones o sea es decir están casados con mexicanos o mexicanas bueno yo conozco más casos de los ramoneses casados con con México americanos o con los con las personas de nacionalidad mexicana pero el organizador de la fiesta se casó con una anglosajona pero de hecho cuando él estaba dudando tenía dilema de dilema identitaria crisis identitaria teniendo cuarenta y tantos años su esposa fue quien recomendó viajar más seguido hacer algo para su pueblo de origen entonces bueno a lo mejor en otros casos casarse con la persona de otro grupo étnico afectaría la frecuencia en que viaja a sus lugares de origen pero ese caso influyó de manera contraria pero lo que sí cambia es que cuando un migrante se casa con la persona originaria de otra región ahí sí cambia por ejemplo en lugar de estar dos semanas en los ramones nada más visita dos o tres días hacer una visita familiar rápida en los ramones y luego se va al pueblo de origen de su esposa bueno muchas gracias por su participación y comentarios este mire un anuncio la próxima semana todavía sigue la sesión del curso titulado visiones contemporáneas del noreste y bueno este quién va a ser no sé quieres hacer anuncio del título de tu sesión sí brevemente voy a hablar sobre la migración femenina y la lógica de ese fenómeno o sea cuáles son los motivos y cuáles son las formas de inserción en la sociedad receptora etcétera y voy a presentar casos de tres poblaciones femeninas diferentes las indígenas las centroamericanas y las japonesas bueno entonces este todavía faltan dos sesiones y entonces esperamos que los que están aquí sigan viniendo muchas gracias